Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alex, bienvenidos nuevamente a este canal. A mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4 y L5 S1 hace más de seis años. No me pusieron tornillos y tampoco me pusieron placas. En el video de hoy les quiero platicar sobre el miedo al cambio, todo lo que va a suceder después de una operación de columna y cómo puede cambiar nuestra vida. Efectivamente, cuando a mí me operaron de la columna, pues en un principio tenía muchísimo miedo a lo que iba a suceder después, a los cambios que iban a ocurrir en mi vida. Pero te puedo decir que estos cambios realmente han sido para bien. Nunca me imaginé decir esto, pero realmente los cambios que trajo la operación de columna, por supuesto que fueron para mejorar mi vida. No te estoy diciendo que los cambios sean fáciles, porque en general las personas no nos gustan los cambios. Siempre estamos muy cómodos con la vida que tenemos y los cambios nos pueden sacar de onda, pero realmente estos cambios son para mejorar. Así que te lo digo de primera mano, estos cambios son muy buenos y no hay que tenerle miedo a estos cambios. Si bien es cierto que nos da mucho miedo la incertidumbre y no saber qué es lo que va a suceder después, yo lo que te puedo recomendar es que vayas paso a paso, realmente analizando tu vida y que te vayas acoplando a lo que te está tocando vivir. Si te está tocando vivir una recuperación, ir a fisioterapia, ir a tu rehabilitación física, pues que lo disfrutes. Eso también es parte del cambio. Y lo que no te das cuenta es que ese cambio es lo que te va a ayudar para poder recuperar de la mejor manera tu vida. En sí la vida nunca va a ser igual. Yo te puedo decir que vivo una vida normal, que he recuperado muchas actividades, pero sí te debo de decir que hubo muchísimos cambios y los cambios vienen desde los hábitos que tenemos para poder cuidar nuestra columna, los hábitos que tenemos a la hora de vivir, porque pues evidentemente ya no podemos hacer lo mismo que antes. Pero pues en un principio sí tenía muchísimo miedo y pensaba que iba a ser una persona inservible, que no iba a ser capaz de hacer absolutamente nada. Y conforme va pasando el tiempo, pues me fui adaptando a cada situación que me tocó vivir. Primero la parte del dolor, la parte de cuando me operan, después la parte de la fisioterapia y después recuperarme y reincorporarme a mi vida. En un principio fue muy complicado porque no tenía ningún tipo de orientación, no sabía hacia dónde dirigirme. Pero poco a poco fui dándome cuenta que cada momento era especial y que cada momento me estaba dejando una enseñanza. Entonces aquí lo que yo trato de decirte es que los cambios se van a presentar, pero inclusive se van a presentar si no nos hubieran operado. La vida es un constante cambio y ahorita lo vemos de manera mucho más fuerte, pues porque tenemos una crisis, una crisis en nuestro cuerpo, una crisis en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Entonces te lo platico porque a mí me sucedió. Yo también tuve mucho miedo a los cambios y ese miedo a los cambios sobre todo es por no saber qué iba a suceder con mi vida, cómo iba a quedar, si me iba a quedar dolor, si iba a poder hacer actividades. Y afortunadamente todas las actividades las he podido retomar casi al 100%. Evidentemente hay unas actividades que no las puedo retomar, pero eso es parte del cambio y como te lo decía, hay que adaptarnos. Entonces quise aprovechar este video para recordarte que los cambios son continuos, que los cambios son parte de nuestra vida y que en este momento nos está tocando adaptarnos a una nueva realidad. Como pudieron ver en este año, pues también nos tuvimos que adaptar y así es constantemente. Hay que tratar de disfrutar cada etapa. No lo veamos como híjole, qué mala onda que me toca cambiar esto o que mi vida está cambiando en esta situación, sino qué podemos aprender de cada etapa que nos está tocando vivir. Así que espero que este breve video te pueda ayudar. Ya sabes que si tienes cualquier duda no olvides que me puedes escribir, me puedes seguir en Instagram, en Facebook. No olvides suscribirte al canal y ya sabes que seguimos en contacto. No olvides suscribirte al canal y ya sabes que no olvides suscribirte al canal.